No es que, no es que si, no lo digan de esta manera, si, no lo digan de cosas que hago en toda la vida. Vamos a probar superliminal, superliminal, a ver que onda, me lo acabo de, me lo acabo de, te recomendaría a un amigo, vamos a ver de que va a hacer. Donde hay mas de 9 a 11 millones de voluntarios, que hacen todo tipo de cosas, que siendo voluntarios significa que nadie sabe que hacer, pero son entusiastas. Dirigir grandes proyectos de esta forma, dirigir siempre masivos, en varios lugares, mas de 350 centros en todo el mundo. Si quieres volverte loco, esta es la receta de tu vida. Pero, ¿crees que moriré de estrés o de locura? No. No lo haré, quizás moriré de apuntamiento, no me importa, pero de estrés, no. Yo... Yo... Hay muchas, muchas cosas, no todo en tu vida va como crees que debería ir. ¿Que? No. 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 Así se escribe superliminal. ¿Qué es lo que está pasando? Así nos entendemos El juego también estará en español Pero en español Ok Ok Instituto para enfermos mentales Acabo de jugar manjun No mamá Instituto para enfermos mentales El video Perdón No mamá 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 Gracias. 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 Así o así. Ya me duele las costillas de tanto toser, tanto estornudar, tanto sonarme, se presiona uno. Así o así. No me imaginé, percepción en realidad. No que nomás sigo usar la S, la D, la W, la A. Me brinca hermano. No, 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 no. Nada. No, no, no. Gracias. 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 ¿Y qué? ¿Y luego? ¿Todo hasta ahí llega? ¿Todo hasta ahí llega? ¿Ai hasta ahí llega mi poder? Espérate, no va a caber. ya no crece 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 ya va a ser grande ya no crece 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 ahí se ve adentro y y y y ahorita lo saqué y 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 Ok, así que... Gracias. ¿Quién ahí? ¿Quién ahí lo que me puede beneficiar? Sí, yo me subo el queso, me pego en la esquina, da la vuelta, pero no va. ¿Quién ahí? Hay muchas cosas muy raras en este juego. No, 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 no. ¿Viste? Yo sabía que iba a salir a la simulación. ¿Qué pasa? Paredes de wangas. Esa es la única que se puede girar. Gracias. Gracias.